Música Voy a pedirle unas imágenes a nuestro productor que las había pedido. Son imágenes de la Marcha Verde. Recuerdan todo ese movimiento que llegó a colmar de verde todo este territorio, de norte a sur. Imágenes que se vuelven a repetir o pretenden repetirse ahora de nuevo. La Marcha Verde de alguna manera ha tenido cierto letargo. Y hoy recibimos a dos personas que es parte de un grupo que ha seguido trabajando para que la Marcha Verde continúe. Reynelda Rodríguez de la Comisión de Comunicación Nacional de Marcha Verde y Jordania Oreña de la Comisión Nacional también están con nosotros. Buenos días. Buen día, buen día. Cuéntenos, lo primero es que nos cuenten, ¿está viva la Marcha Verde? Porque es una pregunta de su fórmula. La Marcha Verde... Muy viva. ¿Está viva? Viva. Muy viva. Siempre ha estado viva, en realidad. Siempre ha estado viva con sus altas y bajas, claro, como todo movimiento social. Pero haciendo cosas en lo cotidiano de la gente, tratando de fortalecer los puntos verdes, las asambleas locales, que son, digamos, la esencia de Marcha Verde. Si la gente no se organiza en su localidad, pues la expresión masiva se va a reducir. Y se ha estado trabajando en eso desde siempre. Lo que la gente dice que hay, como tú decías, cierto letargo, tal vez porque no se han estado haciendo tan seguidas marchas grandes. Que eso es parte también como de, fue parte de la esencia del surgimiento de la Marcha Verde, pero que hay que trabajar en fortalecer la organización del movimiento verde. Y en eso se le ha dedicado, se ha dedicado bastante tiempo. Y, bueno, hemos estado haciendo las asambleas y justo la asamblea, el quinto encuentro nacional, decidió hacer una marcha de la región Cibao. También para continuar esa movilización un poco más grande de Marcha Verde, ¿no? Ahora, Daniel, cuéntanos qué es lo que va a pasar, esto que nos anuncia Ray Nelda. Bien, tal y como decía Ray, hemos estado trabajando y por la ausencia quizás de estas movilizaciones grandes, la gente entiende que no. Pero sí, hemos seguido trabajando con la gente en nuestras asambleas. Y ahora, por una petición, una propuesta que llevó la asamblea de Santiago, la asamblea verde de Santiago al quinto encuentro, de una movilización regional, pues estamos, fue aprobada a unanimidad y estamos trabajando de cara a este domingo, este 14 de julio, a movilizarnos una vez más. Es bueno decir que a pesar de que es una movilización del Cibao, de la región norte, por lo candente que está la situación, muy bien te escuchábamos. De hecho, es una de las consignas más que tenemos ahora, porque todos los días nos dan nuevas razones para movilizarnos, para salir a las calles y repudiar absolutamente todo lo que está pasando aquí. Y un elemento nuevo es este de la reelección, porque Marcha Verde entiende que la reelección implica corrupción. Hay que hacer diferentes cosas que obviamente están vinculadas directamente con la corrupción. Entonces, este es un nuevo elemento, parte de las consignas nuestras, la no reelección PLDista completa, porque no vamos a, hay que diferenciarnos, ¿verdad? De algunas partes del PLD que están también diciendo que no a la reelección, pero por razones quizás muy diferentes a las que nosotros estamos planteando. Reinalda, la Marcha Verde tuvo, digamos, que también tenía mucha gente que terminó de alguna manera yéndose a un partido político o formando movimientos, y eso es conocido. Si no lo pregunto aquí sería un gesto mío de irresponsabilidad. Quiero saber hasta qué punto esa es una realidad que a ustedes les afecta, cuáles son las expectativas que tienen de que el movimiento en sí mismo, el movimiento social que fue tan poderoso, no se haya conculcado con eso. Bueno, lo primero que hay que establecer es que Marcha Verde es un movimiento social, político, no partidista, y que es diverso. Su misma característica es la diversidad y es la riqueza de Marcha Verde. Y obviamente en un periodo preelectoral, personas quieren participar de manera directa en ese proceso ya con candidaturas, entonces deben salir de Marcha Verde porque Marcha Verde no es un partido y no va a presentar candidaturas, no va a participar de manera directa en ese proceso electoral, y entonces se entiende que las personas que están en ese interés salieran para insertarse en ese proceso electoral ya con candidaturas propias directas. Y es importante también resaltar que se resolutó en el quinto encuentro que Marcha Verde es un movimiento social, político, no partidista, que no va a participar ni a apoyar ningún partido, sin embargo, da la libertad para que quienes quieran lo hagan. O sea, con eso no hay problema, pero sigue Marcha Verde sin perder su esencia, y esto se puede hacer, estas prácticas sin instrumentalizar al movimiento como tal. Y no tiene por qué la persona que quiere ser candidata de un partido determinado, no tiene por qué estar contrario a la Marcha Verde, porque no es contradictorio eso. Puede estar, puede manifestarse en la calle por la corrupción, por resolver situaciones vitales de la población dominicana, eso no es contradictorio. Y no hay por qué tampoco entrar en pleitos, no, no, no. Y a las personas que han salido se les reconoce su valor, los aportes que estuvo haciendo Marcha Verde, y que siguen incluso aportando todavía, y que ojalá las que se alejaron un poco se acerquen, porque Marcha Verde es un movimiento para todas las dominicanas, para todos los dominicanos. ¿Qué creemos que la sociedad dominicana merece un destino de justicia, un destino de buen uso de los recursos del erario? Bueno, nos quedan dos minutos. Básicamente, la próxima marcha es la fecha, los lugares de donde se parte, qué se espera de la gente. Bueno, yo decía, quería agregar un poquito antes de que Raíl intervenga, que a pesar de que es una marcha regional, nos han llamado de muchísimos lugares, que quieren participar, ¿eh? Entonces que vayan. Que vayan. Que vayan. A las 9 y 30 de la mañana, en los alrededores del monumento, bajando a la calle El Sol, doblando por la Guzmán, hasta las hermanas Mirabal. Este domingo 14. Y aquí van a estar saliendo diferentes guaguas, en la Obando con Gómez, en el Parque Independencia, también de aquel lado. En Pintura, en el Cruce de Mano Guayabo, en los Coquitos de las Caobas. También. Hay diferentes puntos. En Santo Domingo Este. También hay puntos para que la gente que quiera sumarse, pues, nos acompañe en Santiago. Entonces, el próximo domingo en Santiago, la Marcha Verde les está convocando. Muchísima suerte en todo este proceso, y a la gente que lo sepa, y todo el que esté interesado que vaya, no importa dónde se encuentra o en qué lugar. ¿En qué sitio de Santiago comienza? ¿Cuál es el punto cero? Ahí, en los alrededores del monumento. En el monumento. Va a ser un poquito al revés. Ah, porque la otra vez terminamos en el monumento, ahora iniciamos en el monumento. Pues, inicia en el monumento, todo el mundo sabe, si llega a Santiago, en el monumento. 9.30 de la mañana, el próximo domingo. Gracias a ustedes por venir a comentarnos. No, gracias a ti por el espacio. Y gracias a ustedes por el honor que me confieren cada día acompañarles, sea en vivo o sea en diferido. Mucha gente me dice, yo lo veo grabado porque a las 11 de la mañana ya estoy grabando. Gracias de corazón. Y aquí estamos de nuevo mañana, diciendo la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!